¡Uy! ¡Uy! Odio despertarme tan temprano Un momento ¿Qué día es hoy? A ver, a ver ¡Es el 21 de abril! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Mamá! ¡Hola mamá! ¡Buenos días! ¡Hola hija! ¡Mamá! ¿Qué? ¿No te acuerdas de algo? ¿Hija de qué? ¿Cómo te olvidaste? ¡Hoy es mi cumpleaños! ¿Dónde está mi regalo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ups! Es que hija O sea, yo trabajo mucho Entonces, como sabes Se me olvidó ¡Mamá! ¿Cómo se te olvidó? Al menos dime que me compraste el pastel de helado ¡Uy! Se me olvidó mi teléfono ¡Ya vengo! ¡Adiós! Mira, hija Es que se me olvidó ¿Ok? O sea, pero O sea Toma cinco dólares Y ve Cómprate unos helados ¿Qué crees? ¡Ay mamá! Pero ya que Yo quería ¿Por qué no tú no me lo compras? Es mi cumpleaños Mira, cómpralo tú Sí, yo voy a ir a dormir Adiós ¡Pero sí acabamos de despertar! ¡Uy! Como sea Voy a comprar ese helado Lo que me hacen hacer Unos minutos después ¡Llegué al fin! ¡Espera! ¿Qué? ¡Yo le quiero hacer una fila! Solo voy a intentar A colarme ¡Uy! Se me cayó Un centavo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te crees? ¿Que te vas a colarte? ¡No! 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 Mi amor ¡No! ¡No! ¡Quítate! ¡Uy! ¡Qué grosero! ¡Es mi cumpleaños! ¡Oh! ¡Acabo de ser trece! ¡Osh! Ok, ya quité uno Ahora faltan Seis A ver ¡Chamaquita! ¿Qué quieres? ¿Qué crees? ¿Qué estás haciendo? De aquí No te vas a colar Solo pon esto En tu mente ¿Ok? Adiós ¡Ush! ¡Me chocas! A ver ¡Ush! ¡Dios mío! ¡Es mi cumpleaños, chicos! ¡Es mi cumpleaños! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡No nos importa! ¡Espera tu turno! ¡Ush! ¡Dios mío! ¡Están chocando! ¡Ush! ¡Ush! ¿Qué? ¿Una pila? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo que me faltaba! Sí, señor Eso sería Cinco dólares Toma Adiós Que tenga un buen día ¡Señor! ¿Puedo, o sea Trabajar aquí? Necesito trabajo Me despidieron Del salón de belleza O lo que sea Que sea eso Es que yo estoy trabajando Eso es mío Sí, sí, sí Pero no me importa O sea Necesito Trabajar Hace tiempo No trabajo En una heladería Aunque esto No es una heladería OG De Dimitri Pero bueno Señor Es que no le puedo Doar mi trabajo ¡Cállese, señor! ¡Cállese! Lo voy a sacar En sus orejas ¿Qué acaba de pasar? Ok, mis queridos clientes Ahora yo trabajo aquí Así que pidan lo que quieran ¿Escucharon? Necesito una forma para colarme Señor Dimitri Señor Dimitri ¡Yujú, yujú! ¿Qué quieres, niña roja? Tomate Mire, hoy es mi cumpleaños Y quiero Quiero helado Llevo aquí como 5 horas Necesito helado Niñita Mírame a los ojos Ok No me importa No me importa Ok O sea No, no, no No creas que te voy a dar Ice cream, helado Gratis No creas eso No, no, no Mira este desastre que hiciste Límpialo tú ahora 6 horas después Oruga 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 Dios mío ¿Qué quieres, niña? ¿Qué quieres? ¿Cuánto te costó ese ice cream? Chica Chica Estoy comiendo Por favor Aléjate de mí Bueno, me voy Espera Ya no hay nadie ¡Perfecto! Niños, cálmense Cálmense Uno por uno Ok Fila, fila A ver Squirtles Chico rico Squinky Poodle Cerda rica Rata insignificante Rata insoportable Strawberry shortcake Norman Ed Eddie Eduardo Esperen ¿Dónde está Caca? Caca 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 Aquí estás Ven aquí ¡Señora! Yo no soy tu Cállate Caca Caca Cállate Cállate Pero soy un perro No puedes ver Cállate ¿Qué te pasa? Eres caca Eres una rata ¿Pero qué? Cállate Cállate Y vamos a esperar A que tus hermanos Elijan su ice cream A ver Niño ¿Qué quieres? ¡Ah! Quiero el azul Quiero Quiero el de bubblegum Quiero strawberry Chocolate Strawberry shortcake Diez horas Después Ok Niños Vámonos Pero yo no tengo que ir Yo no soy tu hija Me estás secuestrando Cállate Caca Vámonos 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 Maleducada En la casa Ya llegamos Todos cogen su ice cream Bueno Al menos tengo ice cream Y ahora vamos a celebrar el cumpleaños de tu hermana ¿Qué? ¿Cómo se hace mi cumpleaños? Ay no importa Es muy fácil Ven aquí Ven aquí en el centro Ok Hacemos un círculo Espera ¿Qué? Ok ¿Quién de ustedes me digan El cumpleaños de alguien que tenga el mismo cumpleaños que su hermana? Yo A ver strawberry shortcake ¿Qué dices? Reina Elizabeth Pero ella está muerta No importa mamá Mira Aquí la tengo Está muerta No exageres Ok Vamos a ponerla aquí ¿Qué están haciendo? ¿Un ritual o qué? Ahora verás Hacemos el ritual ¿Qué? Muere 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 Me tengo que ir de aquí Me tengo que ir de aquí Adiós ¿Qué? Pero estaba funcionando Miren Olvídalo No funcionó Al fin puedo tener un cumpleaños Con helado Ya no hay nadie Hola señor Dimitri Quiero un helado Mira lo que queda Ya puedes irte A ver Quiero este De frambuesa Ok señor Quiero este Ok Sería 5.99 Y chicos No se olviden de decirle Feliz cumpleaños A Nur En los comentarios Entonces Bueno 5.99 Toma Gracias Yo te puedo decir ¿Qué? Al fin Puedo tener Un cumpleaños Con paz Cumpleaños A mí Cumple Hola Oye ¿Tienes ese ice cream? ¿Puedo cogerlo? Es mío Adiós Adiós Lárgate Se dice que la leyenda El mono todavía Está pidiendo ayuda No se olviden de la leyenda 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 No se olviden de la leyenda